Hola a todos, vamos con nuestro siguiente día de entrenamiento funcional. Es para todos, espero lo disfruten y nos acompañen. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, muchas gracias. Espero se hayan divertido, se hayan activado, hayan trabajado la parte muscular, la parte cardiovascular muscular y en general todo el cuerpo. Muchas gracias y que la pasen súper bien. Trabajo funcional para todos.